San Miguel Tlacamaba Otra vez volvió a llorar, Tlacamaba y Pinotepa De luto de nuevo están, estas dos tierras costeñas Otro amigo que se va, de nuevo en la carretera Luis Bermúdez se llamaba, veterinario su oficio Era hombre trabajador, él iba por buen camino Mala suerte le tocó, en el puente de cortijos Pepe Peláez su concuño, lo invitó a una fiesta De cortijos hasta cuaji, del ciruelo hasta la estancia Era ya de madrugada, cuando volvían a su casa Pepe era aquel conductor, de aquella troca norteña Pepe a gran velocidad, ya no pudo controlarla Luis dormido se quedó, no se dio cuenta de nada Un gran impacto se oyó, en las afueras del pueblo Jorge Acevedo avisó, y trataron de salvarlo A Pinotepa no llegó, porque ya iba agonizando Luis ya nunca despertó, de aquel sueño tan profundo Pepe herido se quedó, hasta el alma cicatrizado Con cuños eran los dos, y amigos para los tragos Tres botoncitos de un flor, lloran junto a la María No verán más su papá, ni ella su esposo algún día Pero juntos ya estarán, hasta que Dios lo decida Señores yo ya me voy, entre tomando y cantando Caminando así es mejor, que manejar así un carro Borracho pierdo el control, luego me estoy lamentando ¡Aaah! ¡Aah! Gracias por ver el video